... Ruptura del pacto de gobierno de Ferrol en Común y Partido Socialista en Ferrol. Tras varias crisis, finalmente ayer se produjo la ruptura del pacto de gobierno... ...entre Partido Socialista y Ferrol en Común. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, afirma que no se van a rendir y continuarán en el gobierno... ...porque considera que tienen capacidad para sacar adelante su proyecto político. La consellera de Patrimonio Histórico, Rosa Méndez, ante la crisis que hay en el gobierno municipal... ...entre Ferrol en Común y el partido en el que milita, ha informado a los medios... ...que ha solicitado un arbitraje a los órganos superiores del Partido Socialista. Ruptura del pacto de gobierno de Ferrol en Común y Partido Socialista en Ferrol. Tras varias crisis, finalmente ayer se produjo la ruptura del pacto de gobierno... ...entre Partido Socialista y Ferrol en Común. Tras la decisión del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, de despojar a Beatriz Sestallo... ...German Costoya y Bruno Díaz, de algunas de sus competencias se realizó un comité ejecutivo del Partido Socialista... ...para ver qué decisión tomar con respecto a la situación. Y finalmente se optó por una ruptura del pacto. Hoy por la tarde, Paloma Rodríguez, miembro de la Ejecutiva, expuso los motivos... ...que llevaron a Partido Socialista a tomar esta determinación. ...unilateral por parte do alcalde Jorge Suárez, do pacto de gobierno que compartíamos... ...con ilusión e con responsabilidade, dende as pasadas eleccións municipais... ...e as súas graves inserencias nas competencias que pertencían e así se negociaron... ...co Partido Socialista, atopámonos ante obriga de manifestar o seguinte. En reunión de Ejecutiva Local do Partido Socialista celebrada onte, ratificamos a decisión reglamentaria... ...e conforme aos estatutos que adoptó o Grupo Municipal Socialista... ...desair do goberno local os cinco concelleiros e concelleiras socialistas. Por su parte, el alcalde de Ares, miembro de la Mancomunidad, criticó que Jorge Suárez... ...nombrase a los miembros de la Mancomunidad para desacreditar a Beatriz Sestallo... ...y aseguró que la Ejecutiva Socialista, con Beatriz Sestallo a la cabeza... ...cuentan con el apoyo de la formación del Partido Socialista de Galicia... ...comarcal. Como alcalde socialista de la Mancomunidad, le pido que tampoco manipule... ...y no le consiento que utilice mi nombre ni el de ninguno de mis compañeros... ...para desacreditar a militantes de este partido, para decir quiénes son los buenos... ...quiénes son los malos, quiénes son los interlocutores para él y quién no... ...porque en este partido las bases eligen a sus interlocutores, son los militantes... ...los que tienen el derecho a esa elección, no el alcalde de Ferrol. Para finalizar, Beatriz Sestallo aseguró que Jorge Suárez no puede decir al Partido Socialista... ...como debe actuar y lo acusó de autoritarismo. Bueno, Jorge Suárez parece que quiere hacer unha vez máis, decirle ao Partido Socialista... ...como ten que presentar a renuncia, como ten que actuar e como ten que decidir. Cómo quere presentar a renuncia ao Grupo Municipal Socialista o decide o Grupo Municipal Socialista. Finalmente, en la rueda de prensa apelaron al hecho de que Jorge Suárez pidió un transfugismo... ...lo cual rechazan los partidos que firmaron un código ético con respecto a este asunto. La voluntad manifestada por los ciudadanos en las urnas constituye la expresión esencial de un régimen democrático... ...y debe ser expresada, existiendo un deber de lealtad política conectado directamente con el respeto a la voluntad popular. El reconocimiento de la necesidad de frenar y reducir a la menor expresión posible... ...el condenable fenómeno de deslealtad política conocido como transfugismo... ...se firmó el 7 de julio de 1998 en un acuerdo sobre un código de conducta política en las corporaciones locales. Y los partidos políticos que suscriben este acuerdo se comprometen a rechazar... ...y a no admitir en su grupo político local a un concejal o cualquier otro que beneficien o que se beneficien de su conducta. Asimismo, se comprometen a impedir la utilización de transfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías del gobierno en la... El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, afirma que no se van a rendir y continuarán en el gobierno... ...porque considera que tienen capacidad para sacar adelante su proyecto político. Jorge Suárez informó que quienes gobiernan en Ferrol en este momento son Ferrol en Común... ...y las dos concelleiras del Partido Socialista que tienen todas sus competencias... ...y con las que ha estado trabajando con el modificado de crédito que se llevará al Pleno Ordinario. En Ferrol en Común hay dos concelleiras que mantienen todas sus competencias... ...que están a espera de que resolva o seu partido pero que están trabajando diariamente. Asimismo, acabamos de mandar un documento do modificado de crédito donde cada una de las áreas se justifica... ...para negociar con la oposición o que incrementan las suas partidas. Eso va a ser negociado con el resto de grupos y las concelleiras María Fernández de Lemos y Rosa Méndez... ...mandaron a su propia justificación, por lo tanto están trabajando. Ante preguntas de los medios de comunicación de si presentará una cuestión de confianza... ...afirmó que para aprobar el modificado de crédito que se lleva al Pleno debe realizarse. Porque ocho concelleiros, aunque tengan voluntad, no son suficientes para lograr sacar adelante los proyectos. Sí, creo que quedamos en una posición donde tenemos que tener toda determinación para sacar nuestro proyecto político adiante. Eso implica tener unos orzamentos. Está claro que, sin orzamentos, con los efectivos que tenemos, ainda que tenemos toda la voluntad y toda la capacidad de esfuerzo... ...pues no podemos sacar adiante las nuestras políticas. En caso de poder aprobar unos orzamentos con ocho concelleiros, indudablemente van a ir ligados en cada uno de los ejercicios a una cuestión de confianza para poder aprobarlos. Asimismo, Suárez aseguró que dado el caso de ruptura seguirá en el Consello con seis concelleiros... ...porque afirma tener capacidad para sacar adelante sus propuestas. Nos tenemos un mandato de las urnas, no nos vamos a rendir, no somos los que nos rendimos. Con todas las dificultades que teníamos, no nos vamos a entregar a cuchara nunca, ata que nos obrigue a las circunstancias o las posibilidades que abre la ley. Creemos que tenemos la capacidad para sacar adelante las nuestras propuestas políticas. Creemos que la mejor opción de gobierno para la ciudad de Ferrol es la izquierda política. ...pero bueno, no me vexo a día de hoxe, únicamente seis concelleiros e concelleras gobernando cidades. He tenido expectativa, bueno, veremos, como digo, no creo meterme en las decisións internas de otro partido, pero he tenido expectativa de que esto se solvente máis pronto que tarde. Rosa Méndez informó que ha pedido un arbitraje al Partido Socialista para tratar de solucionar la situación en la que se encuentra el partido en Ferrol. La consellera de Patrimonio Histórico, Rosa Méndez, ante la crisis que hay en el Gobierno Municipal entre Ferrol en Común y el partido en el que milita, ha informado a los medios que ha solicitado un arbitraje a los órganos superiores del Partido Socialista, los cuales pueden ser a nivel provincial, federal o estatal. A cidade, nos viemos aquí con un programa pactado que se elevou a cabo desde o primeiro momento y no momento en que esta ruptura repercuta nese programa, pues vai repercutir tamén no desenvolvemento da cidade. Nos temos proxectos en marcha, cada un de nos, cada un dos once, e é importante que estos proxectos se le ven a cabo, porque eso era a idea desde o principio e o objetivo Ferrol é o máis importante. E non pode quedar nas mans de tres persoas, que serían as tres persoas do meu grupo municipal que está a favor da ruptura, algo tan serio. Entón, eu me someto ás decisións do Partido Socialista, dos seus órganos competences, a arbitraje, xa digo, a solicitude pedina ás doce da noite, do día de onte, supoño que xa se estará valorando o que se vai a facer e como se vai a facer. Rosa Méndez, ante preguntas de los medios, desidado el caso, le dan su apoio a los tres concejales, en lugar de dárselos a ella e a Fernández Lemos, ha sido clara. Ella hará lo que el partido le pida, e non lo pensa abandonar para irse ao grupo mixto. En principio non teño previsto abandonar o partido, ni non teño previsto pasar ao grupo mixto, pero sí que teño confianza en que se escoiten a todas as partes do que ocorriu, do que está a ocorrer, e desta decisión xa digo, tomada de unha forma bastante... Un conflito, un conflito, e cada parte empeza a dar os seus argumentos. E entón, o que hai que facer é poñer de acordo as partes. E eu tamén quero que se me escoite dentro do partido, porque a mí non se me escoitou. Asimismo, a Concelleira de Patrimonio Histórico afirma que desde que entrou no goberno municipal sempre se ha sentido parte de un grupo, e non que formara parte de departamentos estancos. O único objetivo para mí, e para supoño que todos os membros do goberno de Ferrol, é Ferrol e o seu desenvolvemento. Ferrol é o primeiro, e dixemos desde o primeiro momento. Isto implica coordinación e lealtad na vida diaria, e información fluida, e xenerosidade, e non actuar en compartimentos estancos. Eu, personalmente, quero decirvos, tamén influé o carácter, supoño. Eu, desde o primeiro momento, sempre me sentín dentro dun equipo que funcionaba consuntamente. Con respecto a la situación de arbitraje, Méndez informou que ella confía en que esta situación se resuelva pronto por parte del Partido Socialista. Asimismo, reiterou su aboya a su compañera María Fernández Lemos por considerar que ella en ningún momento incumplió las directrices del partido, e asegurou que había sufrido un trato injusto por parte de la Ejecutiva Socialista. La portavoz del Partido Popular de Ferrol, Martín Aneiros, exige al alcalde que convoque una junta de portavoces para informar sobre la situación en la que se encuentra en este momento el Gobierno Municipal. Aneiros afirmou que la situación en la que se encuentra actualmente Ferrol se debe a que, desde o primeiro momento, non existiu un pacto de gobierno entre Ferrol en Común e Partido Socialista. Lo que mal empieza, mal acaba. Y la verdad es que esta no es más que la historia de un pacto de gobierno que nunca existió. Esa es la realidad. Recordamos aquel mes de junio, de hace algo más de un año, que cuando empezaban esas negociaciones ya se había roto el pacto antes de que se hubiera firmado. Y desde entonces, lamentablemente, hemos asistido a un cúmulo de espectáculos permanentes entre los socios de gobierno que no han hecho más que avergonzar a todos los ferrolanos, que lo único que han visto es el resumen de lo que ha pasado en esta ciudad, que es nada más y nada menos que un auténtico juego de tronos entre los dos socios de gobierno. Asimismo, la portavoz del Partido Popular exige al alcalde que convoque una junta de portavoces para explicar a los miembros de la oposición en qué situación se encuentra el gobierno en ferrol. Y hoy, vuelvo a decir, todavía no se nos ha convocado a los grupos municipales para darnos ningún tipo de explicación de lo que está sucediendo. Los grupos municipales seguimos informándonos, seguimos enterándonos de esta crisis de gobierno a través de los medios de comunicación. Exigimos, exigimos de forma clara y contundente a este alcalde que convoque de forma urgente una junta de portavoces en la que estemos presentes. Todos los grupos municipales y en donde se despejen las dudas que hoy todos tenemos en esta ciudad. ¿Quién está gobernando esta ciudad? ¿Cuántos son los miembros de gobierno actuales? ¿Cómo está este gobierno? ¿Cómo está, en definitiva, Ferrol en Común y el Partido Socialista en esta corporación? Ante preguntas de los medios de comunicación que abrían la posibilidad de una moción de censura por parte del Partido Popular, Aneiro se aseguró que está descartada, pero que ellos seguirán velando por el interés de los ferrolanos y ferrolanas. El portavoz del bloque nacionalista galego en Ferrol, Iván Rivas, ofrece su apoyo al Gobierno Municipal y pide a Ciudadanos y al Partido Popular que haga un acto de contención y eviten hacer valoraciones en el momento actual. El portavoz del BNGA, Iván Rivas, ha mostrado el apoyo de la formación nacionalista al Gobierno Municipal ante la situación de crisis en la que está inmerso y asegura que les apoyarán en las decisiones políticas que tomen. Asimismo, Rivas pidió a los grupos de la Corporación que favorezcan el Gobierno Municipal y que resuelvan la situación de la mejor manera posible. Queremos hacer cada uno de los tres consideraciones. En primer lugar, mostrar o apoyo do bloque nacionalista galego ao Gobierno para levar adiante os proxectos fundamentales que queira desenvolver na cidade, tal e como temos feito ao longo xa deste ano e medio, e reiterar ese apoio do bloque nacionalista galego para poder sacar adiante todos eses proxectos nos que poidamos coincidir e que se sean, como digo, fundamentales para a cidade, e máis nun momento como actual. Ante preguntas de los medios de comunicación de si tienen intención de unirse al Gobierno Municipal, Rivas evitou responder, aunque asegurou que a lo largo deste tiempo el BNK ha hecho posible que se tomen determinadas acciones políticas e han negociado con el Gobierno Municipal. Creo que o bloque nacionalista galego ten colaborado en moitísimas cuestiones con este Gobierno, temos participado na aprobación das ordenanzas fiscais, por poñer un exemplo, pero hai proxectos que eran fundamentales para esta cidade, como o Plan Urban, que temos que temos apoyado ao Goberno Municipal na decisión de desenvolvelo, outro tipo de proxectos que se teñen plantexado ao longo de todo este tempo, foron apoyados polo bloque nacionalista galego, pero é obvio que tamén atopamos diferenzas que se traduciron en mocios que temos presentado, nas que o actual Goberno, formado por dúas organizacións políticas, Ferrol en Común e Partido Socialista, recheitaron esas propostas do bloque nacionalista galego. Con respecto ao Partido Popular e a Ciudadanos, Rivas pidió a las dos formaciones que eviten hacer valoracións del momento actual durante un tiempo para pedirle ao Partido Popular e aos seus acompañantes de Ciudadanos que facan un acto de contención, cando menos, durante un tempo e eviten facer valoracións da actual situación, mentre o actual Goberno non se defina. Ana Rodríguez Masafred, portavoz de Ciudadanos en Ferrol, non descarta a posibilidad de unha moción de censura, aunque o ve improbable. A portavoz de la formación de Albert Rivera en Ferrol asegurou que a situación de Ferrol é insalvable e afirmou que a estabilidade de Ferrol está sendo un desastre e que os ferolanos non nos merecemos esta situación. E eu, o único que teño que dizer é que realmente a estabilidade de Ferrol e de a Ciudadanos en cuanto aos seus habitantes sobre a gestión e demais deste Goberno está sendo desastrosa. Evidentemente, a situación actual é insalvable. Non sabemos, efectivamente, habrá que esperar, é un compás de espera, porque as manifestaciones agora de Rosa Méndez ante a prensa, o que vienen a indicar é que, bueno, é un compás de espera a resultas do que diga en Madrid a executiva nacional e desde Ciudadanos lamentamos profundamente que, sencillamente, todas estas cuestiónes que son ajenas a un Goberno ou a unha boa gestión se produzca en este momento e nesta ciudad. Quizá non nos merecemos todo isto. Ante preguntas dos medios de comunicación de se se plantean unha moción de censura ante a situación en a que se encuentra o Goberno local, Masafreta ha afirmado que é unha opción complicada que exige a maioría absoluta, por lo cual é unha opción que deve ser estudiada, aunque, según a portavoz de Ciudadanos, é improbable. É unha opción complicada desde o momento en que a lei exige unha maioría absoluta con unha serie de requisitos que, de momento, en principio, entendemos inviables. En todo caso, Ciudadanos o que fará con respecto a isto sería, en sú momento, estudiar con tranquilidade o tema ante a posibilidad e, desde logo, pensar en o bien de Ferrol. Bajo este punto de vista, e se pudiera prosperarse de alguna maneira, bueno, pues, resultaría que primaríamos o bien de la ciudad e de los ferrolanos ante cualquier posicionamiento ou cualquier outra postura. E desde ese punto de vista, todo é posible, aunque improbable. Asimismo, Masafreta informou que o pacto de Goberno non funcionou e iso nos ha llevado a esperar en unha situación de desgobierno. Quizá ha sido un gobierno este que se puso de acordo para un pacto de Goberno en el que non existían as adecuadas apoios necesarios para que llevara cuatro anos de buena gestión e aquí están os resultados. Os resultados son nefastos. Entón, non nos merecemos isto, os ferrolanos non se merecen a falta de gestión e, bueno, seguiremos esperando a ver o que pasa porque estamos en manos do desgobierno. Este jueves, en Ferrol, el Auditorio recibirá a la Orquesta Sinfónica de Galicia para la Semana Gallega de las Músicas del Audiovisual. El jueves, el Auditorio de Ferrol acogerá a la Orquesta Sinfónica de Galicia para interpretar bandas sonoras de cine español para la Semana de la Música del Audiovisual en Galicia. Esta semana está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol. Así, el concejal de Cultura, Suso Basterrechea, expuso esta mañana en una rueda de prensa sus motivaciones para sostener este concierto. Vemos que é verdad que esta ciudad ten, bueno, una demanda de concertos y que, además, la música clásica, perdón, la música de cine siempre foi un elemento que gusta, que atrae especialmente ao público ferrolán. Máis, si cabe, cando está interpretada, pues, como señalaba anteriormente, unhas orquestas de máis prestigio, non a nivel galego, sino estatal e incluso mundial, como é a Orquesta Sinfónica. El concierto tendrá lugar este jueves a las 8 en el Auditorio de Ferrol y se compondrá de 11 temas de otros tantos compositores gallegos y españoles. En esta misma rueda de prensa, el director artístico de la Semana de las Músicas del Audiovisual, Nani García, presentó más en detalle la jornada del jueves. O concerto vai estar dirigido por Rubén Jimeno, que é un compositor de bastante renombre e un compositor que está ligado tamén a grabación de moitas bandas sonoras. Anteriormente, que é outra actividade que vai ter lugar en Ferrol mesmo, digamos, esta actividade vai se repetir tamén ao día siguiente, o Berndes en Ourense, pero o principal é ahora falar de Ferrol, que as 4 e media da tarde, digamos, unhas horas antes do concerto, vai haber no Conservatorio Xambiaño, que temos aquí al lado, unha actividade de unha masterclass, unha conferencia, charla, como queráis chamarlle, de dous compositores, un compositor español e outro compositor galego, que van facer de alguna maneira, digamos, parella para comentar aspectos, digamos, deste mundo que ten que ver con a composición de bandas sonoras. La entrada a la masterclass con os dous compositores é gratis e a del concierto é de 10 euros, precio general, e 5 euros académico. Se pode comprar as entradas en as taquillas do Teatro Jofre ou en as del auditorio dous horas e media antes do concierto. El próximo viernes 30 de setiembre se celebrará en el Auditorio Municipal de Narón Pasaré la Solidaria 2016, Mulleres en Vermello. El Consellero de Sanidad de Octavio Pico, el médico de Centro de Salud de Narón, Carlos Piñeiro, e o presidente de Amicor, Conrado Vilela, presentaron esta iniciativa que incluye unha gran variedade de actos. As persoas interesadas en asistir deberán aportar unha entrada solidaria que consistirá en alimentos non-perecederos, ropa ou calzado, e que se destinará ao Centro de Recursos Solidarios de Narón. O acto comenzará ás 5 e terminará ás 9. Esta fecha se escogió para coincidir con o Día Mundial do Corazón. E unha de sus objetivos é lograr que as moxeres tomen conciencia das enfermedades cardiovasculares que afectan a este colectivo. Ás 5 empezará unha mesa inaugural en a que estará presente Ángel Facio, gerente del área sanitaria de Ferrol. Tras esta, se celebrará unha conferencia por parte de Emiliano Fernández Zobanza, cardiólogo de Centro Hospitalario de Ferrol, e al término tamén se realizará unha mesa redonda a cargo de Carlos Piñeiro, portar González, médico del consultero de Oval, e unha matrona del Centro de Salud de Narón, Isaura González. Tras as intervenciones de os especialistas sanitarios, actuará el cantautor Carlos Mella, al que seguirán un primer pase de ropa de calle con a colaboración da Asociación Dignidad. El alumnado de la Escuela de Baile Tedaga y de Core Dance saldrán a continuación para ofrecer un espectáculo de danza, y finalmente se celebrará el segundo pase de ropa de fiesta. Unha vez máis, as escuelas de danza ofrecerán un espectáculo e todo o acto concluirá con a actuación do coro solidario do Instituto de Educación Secundaria Terra de Trasancos, e Marcos Mella e Robert Gago. COFER recibió esta mañana al gobernador del Distrito 2201 del Rotary Club. El presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol Terraeume y Ortegal, Cristóbal Dobarro recibió esta mañana al gobernador del Distrito 2201 del Rotary Club, Antonio Quesada Estangui. En este encuentro asistieron también, entre otros, el presidente del Club de Ferrol, Porfirio Embade, y dos miembros del Comité Ejecutivo de COFER, José Manuel Rilo y Juan Ramos. La Confederación de Empresarios de Ferrol Terraeume y Ortegal trabaja para fomentar la creación de empresas y reúne 2.000 empresas integradas en una veintena de asociaciones. En cuanto al Rotary Club, es una organización internacional sin ánimo de lucro cuyos socios son líderes empresariales y profesionales, con el objetivo de mejorar sus comunidades. El Rotary Club está implantado en más de 200 países del mundo. El Rotary Club está implantado en más de 200 países del mundo. El Rotary Club está implantado en más de 200 países del mundo. Abrimos ahora la página del tiempo. Este miércoles en Acoruña se espera un tiempo templado y soleado, con temperaturas comprendidas entre 17 y 23 grados. El cielo alternará períodos con nubes y claros con otros ocasionalmente muy achubascados. En cuanto a las precipitaciones habrá poca ocurrencia de lluvia de 5% durante todo el día. Con respecto al tiempo en Ferrol, este miércoles se anuncia soleado y cálido, con mínimas de 14 grados y máximas de 25 grados. La lluvia también estará ausente, con una ocurrencia solamente del 5% durante todo el día. Se esperan cielos con nubes y claros aunque ocasionalmente tornarán muy achubascados. Ruptura del Pacto de Gobierno de Ferrol en Común y Partido Socialista en Ferrol. Tras varias crisis finalmente ayer se produjo la ruptura del Pacto de Gobierno entre Partido Socialista y Ferrol en Común. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, afirma que no se van a rendir y continuarán en el Gobierno porque considera que tienen capacidad para sacar adelante su proyecto político. La consellera de Patrimonio Histórico, Rosa Méndez, ante la crisis que hay en el Gobierno municipal entre Ferrol en Común y el partido en el que milita ha informado a los medios que ha solicitado un arbitraje a los órganos superiores del Partido Socialista.